¿Cómo no voy a ser peruano capaz de? Alcanzar sus sueños. Generar abundancia en más familias. Conquistar otras naciones. Superar adversidades. Trabajar con coraje y esfuerzo. Sacrificar algunas cosas para lograr objetivos comunes. Dejar en alto a nuestro país. Sacar adelante a su familia. Ayudar a otras personas cuando lo necesiten. Respetar a la otra persona. Preservar el medio ambiente. Por un Perú mejor.